Bueno, para empezar, cuando entrasteis en la SlipBank, ¿esperabais llegar tan lejos? ¿Grabar un disco, hacer un videoclip, tocar en directo? Pues la verdad no. Yo pensaba que fuera un proyecto de Frank, así y tal, y pensé que iba a ser algo... que no iba a llegar tan lejos. No pensaba ni un disco, ni un videoclip tampoco. Pensaba que nos sentábamos así después y tal. Sí, yo pensé en concertos, así y tal. No sé, yo por lo menos no llegué nunca a pensar ni en sacar un disco ni de coñe, grabar un videoclip menos. Pensé que sería algo empezar a tocar versiones de algunas canciones, pero nunca llegar a que los entrevistase Rafa Llega ni nada. Sí, yo igual, yo creía que como máximo íbamos a tocar unas cuantas canciones y nada más. Nunca pensé que fuéramos a llegar tan lejos de tu comillas. Pero bueno, poco a poco Frank empezó a decirnos, mira, os puedo conseguir esto, nos van a entrevistar de esto y tal, y al final acabamos grabando un disco y vendiendo discos. No, para nada. O sea, ninguno os imagináis ni que íbais a grabar un videoclip ni un disco. No, no, no teníamos que ir. Y si ahora os preguntan cuando llegáis, os imagináis que íbais a grabar un disco, o sea, vais a grabar un disco, os lo creeríais o... Estad de broma. Estoy de broma. Estoy de broma. Estad de broma. Porque Frank nunca has prometido nada al entrar, ¿no? No, no. No. No, no. Porque yo cuando entré solo tocaba la guitarra, la acústica, solo tocaba el bajo ni nada. Y yo pensé que iba a seguir allí atrás todo, pero... Yo es que... no sé, no sé qué decir. A ver... No, o sea, no me esperaba ni siquiera tocar en plan tan alto, ¿sabes? O sea, en escenarios grandes y así. Y grabar un disco. No, yo no me lo esperaba. O sea, cuando entraste dijiste, bueno, esto será para pasar el rato y nada más, ¿no? Que no llegaría mal. Y aunque Frank os decía al principio, oye, que vamos a grabar un disco, vamos a tocar en directo... ¿Os decía esas cosas o...? Sí. A veces. ¿Y le creíais? Sí. Y cuando decía lo interesante, nosotros siempre me hacíamos caso. Bueno, ¿cómo fue la relación de todos al grupo? Porque creo que nos conocíais, ¿no? Prácticamente la mayoría. Bueno, yo en nuestro caso sí que nos conocíamos de ir a clase. Pero... Todo... Antes era mucho más... La relación no era tan... Tan... De amistad. Pero desde que fuimos a Coruña sí que empezó a surgir un poco más esa relación y esa amistad entre nosotros. Cuando fuimos a Coruña, la primera vez a grabar, fue el día en el que nos empezamos a llevar. Todos mejor. O sea, cuando nos veíamos en los ensayos casi no hablábamos, tal. Vamos, con timidez, pero al final el viaje a Coruña fue lo que hizo. Hasta el año pasado, que fuimos a Coruña, no hablábamos. Bueno, el año pasado, hace un año y medio. O sea, estas novedades no, las anteriores. Que llegabais aquí... No hablábamos. O sea, yo por ejemplo llegaba como a Adri y con David toda la vida. O sea, desde que yo estaba en quinto y ahora estoy en cuarto era eso. Y nunca habíamos hablado. Hasta que fuimos a Coruña a grabar el disco. Bueno, en primer la de No canto sin trozo. Y fuimos a grabar y... Y empezamos a hablarnos más. Claro. Porque tenía que estar juntos. Acabamos. Ah, bueno, bueno. O sea, pero como el resto vivo de... No. No lo contamos. ¿Y cómo fue la adaptación de...? Pues muy bien. Al principio estábamos un poco... Así... Tímidas. Pero después... Ya nada. Confiamos. O sea, además de... Contar a un compañero vuestro... Casi al principio que ni os hablaba. O sea, que fue más recientemente que... ¿Y eso por qué? Que era timidez o...? Sí. Es que... Era mucho estar yo también. Y cuando vieron la canta dije... No me quedé. Claro. A lo mejor esperabais que fuera una banda más pequeñita o... Sí. Pues bien. Casi no entramos aquí. No, es que esto tampoco es muy grande, ¿eh? No, no. No para mucho. Bueno, yo... O sea, yo conocía a los que iban a mi llama conmigo. Entonces, bueno, esos más o menos los conocí un poco. Pero mucha gente de la conocí después, por ejemplo. Fálias la conocí después. Sí, yo... Fue... Al principio gustó un poco, pero luego... Empezó a ser divertido. Bueno, cada uno tocáis un instrumento distinto. ¿Cómo fue el proceso de elaboración del disco para vosotros? Eh... Fue algo... El primer día... Emocionante. Pero... Al final... Muy cansado. Porque es repetir lo mismo seguido, lo mismo. En mi caso, bueno... La guitarra... No es tan... Opino yo. No es tan... Aburrido, entre comillas. Como la batería, que es siempre lo mismo. Yo creo que... Tiene diferentes partes, por lo menos. Pero, aun así, se hace bastante pesado. Tener que grabar y grabar. Repetir. Claro, porque sale mal. Hay que repetir todo otra vez. Hay que escuchar todo y, bueno... Se hace... Impresionado de grabar en un estudio. Sí, sí. La primera vez mucho. Después, la segunda ya es como que es más normal. Pero la primera vez, como que... Además, teniendo a Nacho... Tienes que... O sea, te tienes que decir cómo hacerle. Tienes que hacerlo perfecto. Y... Entonces es horrible. Porque aparte es muy perfeccionista. Sí. Entonces... Te dice todas las cosas tal y como son. Sí. Entonces te frustra un poco. Porque... Si no eres capaz de hacer cualquier cosa o... No soy. ¿Y se os hizo tan signos el proceso de tanto repetir...? No. No, porque era muy divertido. ¿Cómo fue el proceso de que viniera aquí un productor a grabarlos? Pues... Al principio, cuando grabamos la primera canción... Yo estaba muy muy nerviosa. Y de hecho me equivoqué. Sí. Pero la segunda vez, ya como ya... Más o menos lo conoces como va y tal... Pues... Y a la hora de montar las canciones, cuando empezabais con Fran... ¿También era tan repetitivo como la grabación? Sí. Los primeros temas tuvimos que darle mucha caña. Ahora los temas nuevos que hacemos no... No los practicamos tanto. Pero antes... Antes sí que practicábamos muchísimo más. Sí. Ahora igual cogemos... Antes para practicar un tema para que nos salía bien. Los primeros igual nos llevaba un poco más. Pero ahora... Cuando tenemos un tema nuevo, lo tocamos dos veces y ya prácticamente ya es todo. Pero ahora al final ya las canciones, como ya las hemos tocado tantas veces... Pues a veces un poco ya... Estás un poco cansado. Porque ya te sabes de memoria toda la estructura de la canción y tal. Pero bueno... A veces los ensayos se hacen un poco largos. Porque como tampoco tenemos tantas tantas canciones, pues siempre son las mismas. A nosotras no está en la participación y nosotros lo tocamos. Sí. ¿Lo repetís muchas veces o es un proceso un poco cansido a veces? Sí. Bueno... Hasta que nos lo sabemos cuesta poco. ¿Y los ensayos cuánto tiempo lleva tocar bien una canción? Pues depende. Sí, depende de qué canción sea. Depende del día. Depende. Del cansado que tenga. Porque hay veces que repetimos tantas veces las canciones que ya es como... ¿Cuáles son las más dificultades que visteis en el proceso de grabación de la sleep band, de los ensayos, de las canciones? Pues... En la grabación... En el momento en que todos teníamos que estar quietos, mirando por ejemplo el móvil o no sé qué... Ahí fue muy difícil porque te metías en la risa. Por lo menos en mi caso. Todos vayamos a la vez, yo creo. Porque es difícil. Cada uno puede rendirse en parte, pero después que cuadre todo el ritmo bien y tal... Es bastante... Es lo más difícil, creo. ¿Y montarlo si que sea fácil, con otras sencillas? ¿Cuáles son vuestros temas preferidos del disco? Para mí, Nuevo Rumbo es el que más me gusta. Sí, a mí... También puede que Nuevo Rumbo sea el que más me gusta. ¿Mista de Imposible? A mí me gusta Mista de Imposible y la de Nuevo Rumbo. Sí, esa de... Nuevo Rumbo... Y la de Mista de Imposible. Y a mí me gusta más el de Nuevo Rumbo. Nuevo Canto Sin Razón. Nuevo Rumbo. Nuevo Rumbo. Para mí. ¿Cómo fue la experiencia del videoclip? Muy dura. Toda una mañana y toda una tarde tocando la misma canción. Sí. 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 Nos enfriaban por detrás haciéndonos reír. Sí. Sí. Fue tonto para que nos riéramos porque estábamos todos por la mañana ya. Y estuvimos grabando todo más así solo nosotros. Y después por la tarde vinieron el resto de los 50 niños que vinieron para hacer el corto, que está al principio del videoclip. Y después, bueno, las escenas así en las que salen jugando, cantando, cantando la guitarra ellos. Sí. Bueno. Muy bueno. ¿Os sorprendió? De lo que veíais en la tele un videoclip para cómo se graba? Sí, sí, sí. Yo pensé que iba a ser normal, ¿no? O sea, no tan guay como los cantantes famosos o así. Sí, pero me impresionó bastante cuando lo vi. ¿Era lo que esperabais o os sorprendió algo? Me sorprendió. A mí también me sorprendió bastante. Y también repetitivo, ¿no? Sí, bueno. ¿Se hizo pesado en algún momento? No, a mí no. No. ¿Y cuando viste el resultado final? ¡Ay, genial! Yo pensé que iba a quedar de otra forma. Sí. Pues a mí, la verdad, me pareció un poco pesado. Porque hay que grabar muchísimas tomas y llegaba un punto que cansaba. Y con la canción de fondo todo el tiempo. Pero estuvo bastante bien, la verdad. Sí, yo igual. No pensé... Bueno, Fran ya nos avisó de que iba a ser bastante pesado, porque había que repetir muchas tomas. Pero no pensé que fuera tanto. Era repetir, repetir y llegaba un punto que ya querías acabar y ver cómo quedaba el videoclip. Hombre, yo, en verdad, me sorprendí un poco. Porque la cámara estaba siempre así. O sea, no sé. No sabía exactamente cómo se grababa. Yo pensé que era la cámara más fija y tal. Y el señor Margo estaba siempre moviéndose todo con la cámara y tal. Y grabamos distintas partes así. O sea, grabamos una parte, luego otra. Y luego ya cuando lo junto con todo el principio. A mí me muero mucho. Fue muy divertido. ¿Os lo esperabais así cuando veis un videoclip en la tele que se grabara de esa forma? No, la verdad es que no. Yo pensé que iba a ser más... diferente. No sé. Pero os esperabais que se repitiera tanto porque al final es un proceso de mucha repetición, de mucha música. Hasta que os ha terminado. ¿Cómo es la experiencia de tocar en directo? ¿Os ponéis muy nerviosas? Sí. Un poquito antes de empezar. Pero es muy guay. ¿Os lo pasa muy bien? ¿Tenéis algún truco para sacar los nervios? No. Cuando empezamos empezamos. ¿Y qué os dicen vuestros padres cuando os ven? Pues muy bien que no nos pongamos nerviosos. Ir a manos. Pero quizás a vosotros sí que os ponen más nerviosos que estén vuestros padres delante, ¿no? Porque os motiva, ¿eh? Al principio estás bastante cagado. Pero... Pero después una vez empiezas las canciones ya no están... Se disfruta muchísimo más y no... Te olvidas un poco de los nervios. Sí, sobre todo después del concierto de única función en el Salesianos. Ese día estábamos muy nerviosos todos. Bueno, ya hice la que menos, pero desde ese día, que fue el día... Yo por lo menos el día que más nervioso he estado. En los demás conciertos vas con menos nervios y una vez tocas una canción ya las demás ya... ¿Qué os pone más nerviosas? ¿Grabar? ¿Que os pone que grabar para un disco? ¿El videoclip o tocar en directo? A mí tocar en directo. Pues a mí el videoclip me puso un poco nerviosa. Más que tocar en directo. Sí. O sea, intimida tocar delante de tus padres, de amigos... Porque hay gente que no conoces y se sabe que no voy a hacer más. Y nos están pensando en hacer nuestros padres, a mí por lo menos. Y estar tocando allí delante, más que grabar aquí. A mí en los escenarios. Y lo de que venga a grabaros la televisión de Galicia... ¿Eso os pone nervioso? Sí, sí. Muchísimo. Muchísimo. Yo lo paso muy mal. Yo es que, a ver, el año pasado me ponía nerviosísima para todo. Pero para todo, todo. Horrible. Y con la televisión de Galicia. Entre que teníamos que la lengua llegue. Eso, eso es lo peor. Y después, que vinieron tres personas con una cámara enorme. Sí. Pues fue como... No lo sé. Yo estoy... Bueno, pues yo creo que el momento que lo pasé fue la televisión de Galicia, de verdad. Yo no. Yo creo que el momento que lo pasé fue... Eh... Grabando. También me puse bastante nervioso porque... No sé. Tampoco quieres fallar demasiado, quieres hacerlo bien. Y yo creo que me puse más nervioso. Eso. Y el concierto era una única función que ya te digo. Estábamos muy nerviosos. Yo por lo menos estaba muy nervioso. Yo ahora tengo un poco nerviosa. Ellos sí. Y yo siempre la entiendo durante y tal, pero me ponen nerviosa a mí. Claro. Pero bueno. Pero yo ya no. O sea, yo ahora lo que entiendo es disfrutar al máximo de todo lo que hagamos. ¿Tienes algún truco para relajaros antes de salir o...? Pensar que los vas a dirigir. Sí. Porque cuando grabas el disco no estás pensando que hay mucha gente viéndote, ¿no? Que lo van a ver. Sino que... Y cuando tocas el directo no sé mucha gente viéndote. Y ves a la gente que te está viendo. Llegas al escenario y te sueltas. Si fallaste, fallaste. Oye, eso es un buen lema, ¿eh? Con la guitarra ya acabaste con la batería. ¿Cómo fue todo aquí? Sí, bueno. Frank, para buscar un batería, nos hizo una serie de pruebas a todos. Probó a un montón de gente. Y... Fui el que mejor se le daba. Y de ahí fui el batería. O sea, no hubo más. Probó a un montón de gente y acabé siguiendo yo. ¿Y ahora mismo qué te gusta más, la batería o la guitarra? La batería, la verdad. Me gusta mucho más. Y cuando toco en casa toco la batería. O sea, ya tienes un poco casi apartada la guitarra. Sí. Y en tu caso, Sandra, tuviste un proceso de aprendizaje mayor porque tuviste que cambiar de instrumento. Sí, bueno. Con el bajo empecé hace un año y medio solamente. Porque yo llevaba con Fran desde que tenía diez años. Y... Bueno. La verdad es que es muy fácil el bajo. A mí se me da igual a aprender. Y cuando te lo ofreció Frank, al principio... Sí, porque Fran sabía que a mí siempre... Yo siempre quise tocar el bajo. O sea, siempre quise estar en uno de los principales de la Sleep Up. Y entonces cuando se fue el chico que tocaba antes, pues me dijo... Cuando entrevisté a Frank, dijo que... Tú Sandra eres la persona que más lo recordaba a él. ¿Tú dentro de unos años te ves como Frank? Hombre, a mí me gustaría, la verdad. Me gustaría tocar así por todos los ídios que toca Frank. Y tener dúos y tener grupos y... Bueno, de alguna forma vivir de la música. En tu caso, Gabriela, eres la mayor del grupo. ¿Eso te hace tener más responsabilidad? No, yo la verdad me siento muy bien. Me gusta estar con ellos, me río un montón. Y nada más. O sea, no notas un choque entre edades. Porque al final es que le sacas bastante a la segunda. Bueno, un poco sí, pero... Y no sé, ¿te sientes con mayor responsabilidad al estar con ellos? Como tú eres también la que creo que llevas el ritmo, te sientes con un mayor peso en todo el grupo. No. No. Que ese también es tu caso, ¿no, Fanny? Que... Tú también eres un poco la guitarra que guía a los demás. Ya, bueno, eso si te confundes es... Pero... Bueno, en tu caso, Yaiza, eso de ser cantante te hace tener más responsabilidad respecto al resto? Mmm... Lo de equivocarme en la letra... Alguna vez me pasó, pero no se nota. Entonces... No sé. ¿Y te gusta componer? Sí, bueno. ¿Y cómo es tu proceso de aprendizaje? O sea, para componer, ¿cómo haces? Es depende del día. Si me noto inspirada, pues escribo a veces en mi libreta algunas frases y después voy uniéndolas y ser a las de la fin. Pero hay canciones que tienen partes tuyas, ¿no? Pues es tuya en el disco. Sí. Normalmente se me suele ocurrir cosas como sobre la amistad o así, no sé. Y ahora que las escuchas cantadas por ti en el disco, ¿cómo se siente alguien escuchándose cantando en un disco? Es muy raro porque parece como si fueses importante, o sea, famoso, pero... En tu caso, David, tú tocas la guitarra Letty, creo que eres el único del grupo. Y ahora también empezaste porque quisiste, ¿no? Le dijiste a Fran, yo quiero tocar la guitarra Letty. Sí, yo... Bueno, empecé con la guitarra española y... Siempre me gustó la guitarra eléctrica y bueno, ya a Fran le dije que yo quería tocar la guitarra eléctrica. Se le preguntaba por alguna marca de guitarra Letty. Y cuando Fran empezó a hacer las pruebas para ver quién tocaba el instrumento, como... Bueno, yo era el que me veía interesado y yo quería tocar la guitarra Letty. Al final, pues bueno, me puso bien. Y ahora mismo, ¿solo tocas la eléctrica ya? Bueno, algún día toco también la española, pero lo que más toco es la eléctrica prácticamente. Y creo que te gusta también componer, ¿no? Y mezclar cosas en música electrónica. Sí, bueno, esa es otra parte que estoy bastante metido ahora. Empiezo a ver tutoriales en YouTube, a componer las llamas que hay en música pop, rock que hacemos aquí, en música electrónica que también estoy bastante metido. Bueno, los dos tocáis la guitarra. ¿Ya desde muy pequeñita os gustó lo de la guitarra? A mí sí. Siempre me había gustado la idea de tocar la guitarra. Y como mi madre tenía una guitarra en casa, que estaba de adorno, pues la aproveché. O sea, ya venía de familia, ¿no? Lo de la guitarra. Más o menos. ¿Y en tu caso? Yo de ver a gente famosa tocando la guitarra y dije, pues yo quiero aprender la guitarra. ¿Qué más os gustaría probar con la acústica o con la eléctrica? La acústica yo ya la estoy tocando. ¿Y la eléctrica? Sí, me gustaría. Yo voy a coger la acústica de este año. O sea, a mí la eléctrica me parece. Sí, la están teniendo a David. ¿Y notáis muchas diferencias cuando coges un espeñal en acústica? En el mástil. En el mástil sobre todo. Pero ahora de tocar los dedos. Sí, porque en las peñalas de unas horas son más gordas. Sí. Y en el mástil también. Y en la acústica estuve más gorda. ¿Y tú y las dos la guitarra española? Sí. Yo toco la guitarra española, pero yo toco la acústica. Yo tengo una acústica. Sí. Y también tocas la española, ¿no? Sí, es lo mismo. Sí, sí. O sea, para ti es exactamente igual. Sí. No notas la diferencia en los dedos siquiera por las cuerdas. Está más juntos. Los trastes están más juntos, sí. Y de sonido, ¿cuál te gusta más? La acústica suena mejor. Supongo que te encanta eso de tocar y cantar a la vez. Sí. Sí. Sí, yo siempre toco y canto. Porque eso también nos insiste Fran, ¿no? De que hay que cantar a la vez que se toca. Sí, para llevar mejor el ritmo. ¿Y lo hacen caso todos? ¿O en nuestro caso las tres? Sí. Bueno, es que cuesta bastante. A mí me cuesta mucho. Tocar y cantar. ¡Ay, genial! A mí me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Pero con nosotras canta, ¿eh? Sí, o sea, delante del público te da vergüenza, ¿no? Sí. A mí me canto tocar y me da vergüenza. ¿Y os parece complicado? No. Al principio sí, pero... Al principio llegamos y dicen... Vamos a tocar esto, se suena fatal. Pero al final, muy bonito. ¿Qué os parece Fran como profesor? Genial. El mundo. Sí. Bueno, simbático. Sí. A mí me gustaba mucho, la verdad. Yo creo que tuve buena suerte de encontrarme. ¿Verdad? Sí, sí. Por fin. Sí. Creo que se enseña muy bien. Es mi profesora, aparte, es una persona muy cercana. Se puede hablar con él en cualquier cosa, etc. Y eso nos dio una oportunidad que quizá la otra persona no nos hubiera dado. Es muy buena. No sé, con él aprendo muy rápido. Sí. Sí. Es fácil aprender. Es distinto al resto de profesores que... Sí. A ver, es muy bueno y te ayuda. Cuando necesitas, por ejemplo, yo con las canciones, a veces para las pronunciaciones en inglés, que se entrenaban y tal, pues me suelen disfrutar de todo. Y todo. Bueno, pues a mí como profesor y como persona me encanta. Me encanta porque yo creo que aprendo todos los días muchísimo de él. Y clase... O sea, se hacen muy amenas las clases y enseñan muy bien. Pues... O sea, hablamos con él por WhatsApp y ya... Ya es demasiado. Y... Desde que estáis con Fran, ¿os gusta más la guitarra que es? Sí. 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 Entre las clases particulares que tenéis algunas y las colectivas, ¿cuál os quedáis? Yo voy a las dos. Sí. Yo estoy en las individuales y después estoy con las colectivas también con una vida de... No sé. Es que ya hace tiempo que no voy en las individuales, entonces... No sé. A ver, en las individuales como que te prestan más atención, entonces... Puedes... Aprender más. No sé, la verdad. Yo me quedaría con las... Particulares. No sé, porque es más... Fran, como tener a Fran más de cerca. Es diferente. Porque la banda, bueno... Es... 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 De Fran como profesor de sus clases, ¿creéis que se puede mejorar algo? Yo diría que tienen que limpiar más el local. La limpieza es importante. Las ventanas, por ejemplo, y la tiza. La tiza, porque tengo energía a la tiza. Y todas las mañanas de sábado que entro aquí, pues esto rojo como... Entonces, ¿qué limpio más? Unas sillas cómodas. La verdad, no sé. A mí me gusta. Los compañeros anteriores dijeron las sillas, ¿eh? ¿Las sillas? Creo que... Yo creo que es un parcentaje. Yo creo que nada, ¿no? Está bien. Y en cuanto a limpieza, pues ya lo han dicho. A ver, hay muchas cosas, pero... A mí no me molesta. A mí tampoco me molesta. De todas las experiencias que habéis tenido con la sleep pump, ¿cuál os ha llenado más? ¿Tocar en directo, grabar el disco o...? Hombre, a mí me gusta más tocar en directo. Porque... No sé, salvo que lo vayas de otra manera. Aunque grabar en disco es impresionante. Porque nunca piensas que vas a llegar a ese punto. Pero tocar en directo me gusta muchísimo más. Porque no disfrutas más. A mí no sé. No sé, a ver, a mí me gusta también grabar el disco. Porque es una experiencia que a lo mejor no se vuelve a repetir. Y a lo mejor tocar en directo es... Lo puedes hacer mal. En mi caso, creo que llena más tocar en directo. Porque disfrutas mucho más. Ves ahí la gente cuando aplaudo y todo. Y no sé, te llena más por dentro que grabar un disco. Sí, en mi caso igual. Para mí... Bueno, Fran... Una cosa que quería era que aprendiéramos a tocar en grupo. Y qué es lo que se sentía. Y a mí creo que fue lo más que me gustó. Porque es tocar... Y ver que lo que trabajaste durante todo el tiempo... Se une todo en un concierto. Y ya es... Yo cuando toco me lo paso muy bien. O sea, mirar a tus compañeros, ver que sale todo bien. Incluso cuando la cagas, también luego se ponen brillos. Claro, porque grabando... Bueno, se puede arrepentir... Más o menos, para en directo. Para en directo. Para en directo. Ahora voy a hacer un pequeño test. Eh... ¿Cuál es para vosotras vuestra cantante favorita, la que tiene mejor voz? Digo en general, eh, del mundo de la música. Pues a mí me gusta mucho Malú. Y la verdad es que iba a decir lo mismo. Ed Shegan. One Direction. Pero One Direction es un grupo. Pero yo no tengo cantante favorito. Malú. Oye, ¿os encanta Malú? Me gusta mucho Kike González. Para mí es el que más me gusta. Y Leigh González. ¿Qué instrumentos os gustaría aprender a tocar? A mí... El piano. A mí también el piano. Me compré el teclado hace poco y estoy aquí intentando. ¿Y cómo lo llevas? Más o menos. Más difícil que la guitarra, ¿no? Sí. El piano. Bueno, yo toco la guitarra, el piano y el bajo. Y me encantaría tocar el chill. Me encantaría. El violín, creo. Me gustaría tocar. A mí me gusta mucho la guitarra. Y me quedo con la guitarra. Tú igual. Y vosotros sois veteranos, entre comillas, de la banda. ¿Hasta cuántos veis en la Limba? No sé. Bueno, Fran hace un tiempo nos dijo que... Yo creo que un año más o así. No sé, nos dijo... No sé si acabó este año. No lo sé. Fran nos dijo, bueno, cuando empecéis a... Cuando empecéis en la carrera así, seguramente lo vayáis dejando y... Puede que... No sé, un año o dos. Hasta que veamos que... Que no nos llena o nos aburre. No sé. Hombre, no sé, porque Fran... O sea, lo que quiere hacer es... Renovar. Claro, renovar la gente de la Slipman para que sea un proyecto que dure. Y que... Forme con unos alumnos y... Claro, que tengan que tener la misma experiencia que nosotros. Que nosotros. ¿Y sigues estando ilusionadas con la Slipman? Una vez que ya habéis hecho todo. Sí, porque aún sigues tocando. Por ejemplo, para el concierto del domingo. Pues la verdad es que tengo muchísimas ganas de ir. Tengo muchas ganas de tocar. Porque aparte con toda la banda, solo tocamos una vez al año. Claro. En el concierto fin de curso. Y hace muchísimo que no tengo con ellos también en directo. No sé si es así. Hace muchísimo. Sí. Bueno, desde el año pasado. Desde el concierto del año pasado no volvemos a tocar todos. ¿Y os gustaría dedicaros a la música profesionalmente? Oye, estaría genial, la verdad. Sí, empiezas a la música. Sí. Es complicado también. Es un hobby para vosotros. Por gustar, sí. Pero yo creo que es muy difícil llegar ahí. Sí, es algo en lo que creo que ni pensé. Me parece algo de bastante difícil. O sea, lo tenéis más como un hobby que como algo que... O sea, lo tenéis más como un hobby. O sea, lo tenéis más como un hobby que pasa bien. Y al final es una manera de relacionarte. Sí, sí. A mí también. Sí. ¿Y como guitarristas? Sí. Hay muchísima gente guitarrista. Sí. Aparte, ahora nosotras, o sea, estamos haciendo también como un dúo acústico. Que no tenemos un nombre como Chayce y Sandra solamente. Pero sí, o sea, siempre que hay festivales o... Siempre vamos a tocar nosotros todos y también. Bueno, de hecho, hoy tenemos un ensayo después. Pero ahora mismo lo ves más como un hobby, ¿no? Y algo que puede ser en serio. Sí, bueno, a mí, la verdad, en verano me encantaría, ahora que empiezan las vacaciones, me encantaría empezar a hacer conciertos en serio. Sí, esta mujer se pone en serio. Para mí me encantaría ponerle a hacer cosas en serio. Pero sí. Sí. No sé, pero... A mí sí. A ver, primero, a mí me gustaría estudiar otra cosa, ¿no? A mí también. Pero... Sí, me gustaría. Pero ahora mismo lo ves como un hobby que es casi imposible... Sí. ¿Os presentaríais a un programa de televisión? Habla individualmente en grupo. O sea, ¿veis a The Slipman, por ejemplo, participando en un programa de bandas juveniles? Ah, sí. Sí, eso sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿E individualmente? Me ve. Me ve. Sí. O sea, le diríais a Fran, vamos a apuntarnos. A ver, me haría ilusión, pero no sé, no sé si me vería preparada. ¿Y en un La Voz Kids? No, no me veo preparada. Sí. A mí sí. Sí. Como Slipman, no se lo veríais con posibilidades. Sí, sí, lo vería. Eh... ¿Dónde os veis en el futuro con la Slipman? No sé. O sea, os imagináis grabando un segundo disco, con canciones buenas, tocando así... No, no. No, no. Hombre, a mí me gustaría, pero... Pero lo veis complicado. Un poquito sí. Un poquito sí.